Soy como el pájaro negro Soy como el pájaro negro Mi destino fue fatal La prenda que más quería Y abandonó su unidad Vamos los dos por el mundo Sin podernos consolar Pájaro negra sin suerte Tu pájaro hacia el león Y acompañó a tus pesares Lo mismo a mí me pasó Vente vamos a buscarlas Que sin ellas no más no Pájaro, pájaro negro Anda a avisarle a mi amor Que todavía la quiere Que no ha olvidado su amor Pájaro, pájaro negro Si me hicieras el favor ¡Otra! 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 ¡Otra!